Buenas noches, estamos en los últimos preparativos para la mesa de navidad y se me ocurrió contarles el trago que voy a hacer de bienvenida que es un clericó, un clericó pero a mi me gusta con champagne porque creo que champagne es la mejor bebida que inventó la humanidad en este caso el gran baile de la bodega Sánchez Carrillo tengo fruta acá picada que me hizo mi asistente que está en la cámara, que no creo que vaya a usar toda pero tengo kiwi, naranja, manzana, pera, cerezas y frutillas, vamos a poner acá bastante fruta bueno, ahí estamos con la fruta, vamos a descorchar acá en vivo, esto me gusta, acá rompo una lamparita algo y hacemos rating con el canal guarda, ahí va ahí está pucha, no fue muy lejos volcamos la botella acá con mucho cuidado por la espuma y este es mi clericó preferido tengo un pinot noir extra brut de la bodega Sánchez Carrillo que es un espectáculo voy a mezclar un poquito con la fruta ahí vamos uy, qué rico y ahora vamos a brindar ahí va ya van llegando las invitadas somos poquitos porque bueno estamos en situaciones me voy a servir en este vaso esta jarra esto hay que dejarlo macerar un poquito más le voy a poner una frutita esta jarra que es de mi mamá cuando se casó un regalo de casamiento así que la vamos a cuidar hoy muchísimo ahí vamos vamos a brindar con este clérico de champagne muy fácil de hacer muy rico también lo pueden hacer el típico Bellini que es champagne con pulpa de durazno miren qué pintita que me puse hoy para terminar esta semana esta noche buena y arrancar mañana navidad y después la semana que tenemos año nuevo y venimos con otro brindis bueno por una linda noche buena muchas gracias por acompañarnos espero que hayan hecho todas las recetas que les enseñé estos días y la que se viene buenísima salud para todos y feliz noche buena y feliz noche buena